El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y como siempre les digo mi gente, hoy les tengo un tremendo programa lleno de música y de entrevistas. Así que nos vamos con mi primer invitado que ya es de la casa. Él es pastor, músico, cantautor y escritor. Y nos viene a presentar su nueva propuesta musical titulada Yo te adoro. Así que le damos la bienvenida al pastor José García. Pastor José, ¿cómo está? Hola Jerry, qué gusto saludarte nuevamente. Qué bueno estar con ustedes. Y gracias a ustedes por la oportunidad de compartir una vez más. Un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy. Qué bueno que Dios les bendiga este día. Siempre es un gozo compartir con usted, pastor. Pero vamos a hablar de lo que vinimos a hablar, ¿verdad? De este nuevo sencillo de esta canción. Así que, ¿cómo llega esta canción a su vida? Bueno, esa es una canción que yo compuse hace unos 10 años y la dejé archivada por un rato ahí. Y entonces, en este proceso que Dios me ha ido llevando, dije, bueno, esta canción está muy linda. La tengo que terminar de producir y compartirla. Básicamente está basada en Nehemiah 8.10, donde Nehemiah le dice a la gente, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Es la primera vez en la Biblia que se menciona eso. Y entonces, mi idea es adorar al Señor de una manera alegre, de una manera dinámica, e invitar a todos con este ritmo que es un poquito pegajoso para que podamos adorar al Señor. ¿Y qué es lo que usted quiere lograr? Por ejemplo, cuando la gente escuche este tema, ¿qué usted quiere transmitir con su letra, con su música? Porque es un tema bien, bien gozoso. ¿Qué usted pretende lograr cuando los adultos, los jóvenes, los niños escuchen este tema? Sí, una de las cosas, Jerry, es que yo he grabado mucha música instrumental de saxofón, que es música suave para orar, pero esta canción es una canción alegre. Entonces, la Biblia nos dice que las batallas del Señor se ganan en alabanza, se pelea en medio de la alabanza y la invitación, el objetivo es que podamos entender que tenemos que adorar a Dios, no importa la circunstancia, aunque estemos en una situación difícil, que es difícil adorar cuando uno está triste, cuando está deprimido, cuando está en una situación adversa. Pero precisamente ahí radica el poder de la alabanza, en exaltar a Dios en medio de todas las circunstancias. Y si tú ves la letra dice, yo te adoro con mi vida, con todo lo que ahora tengo, aunque antes no lo tenía. Entonces, no importa nuestra circunstancia. Cuando entendemos que a Dios se le adora porque Él es, y comenzamos a practicarlo en nuestra vida, parte de la alabanza obviamente es sacrificio, y esa alabanza sacrificial en medio de cualquier circunstancia es muy poderosa. Y pues, por supuesto, cuando uno está alegre, cuando está celebrando, cuando todo está bien, pues qué mejor que alabarle con gozo, con alegría. Y el propósito es que el pueblo de Dios alabe al Señor con alegría. Yo creo que, Pastor, que la alabanza y la adoración es una llave maravillosa, porque tú puedes tener tristeza, estar pasando por situaciones, y cuando tú comienzas a alabar y a adorar a Dios, todo se transforma. A lo mejor esa tristeza, esa expresión se va, y es que ahí que viene el gozo del Señor, por eso es que me recuerda el versículo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y esa fortaleza viene a través del gozo, y el gozo tú lo consigues. Mira, cuando tú alzas tus manos y comienzas a adorar y a cantar al Señor. Correcto, mira, precisamente por eso te digo que la canción está basada en Nehemiahs 8.10, porque en el tiempo de Nehemiahs estaban tristes, desanimados, estaban con miedo, estaban bajo ataque, estaban bajo una presión muy grande. Y entonces Nehemiah les dice, miren, si usted lee el contexto ahí, dice, celebren, coman, beban y adoren al Señor, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Entonces, nosotros no estamos, nosotros los cristianos tenemos que reconocer, por mucho que nosotros digamos, yo estoy en victoria, todos los días nosotros enfrentamos situaciones difíciles, problemas, circunstancias, nos enojamos, lo que sea. En medio de lo que estemos viviendo, adoremos a Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y ese es el propósito, que recordemos tener eso en mente siempre. Estamos viendo la carátula de su sencillo, Yo te adoro José García, el pastor José García. Pastor, no solamente hicieron, grabó el sencillo, sino que hizo un videoclip, ¿dónde lo hicieron? Bueno, lo grabamos aquí en New York, donde yo vivo, y nuestro amigo Rey Corea vino a producirlo, y nos dice, Rey, miren, yo quería hacer algo así como con la playa, y una cosa más afuera, ¿no? Y me dicen, no, la alabanza radica en la familia, en la comunidad, en estar juntos. Y es cierto, si una familia adora juntos, hay algo especial ahí que se da. Así que hicimos el video en casa, con la familia, con los amigos, compartiendo, y nos quedó muy lindo, porque al final, pues, es el ambiente cotidiano, ¿verdad? Y ahí es donde se supone que debemos exaltar el nombre de Dios. El video se ve algo bien natural, bien en familia, bien natural. Cuando ahorita lo estemos presentando, ya va a haber el público de lo que estamos hablando, ¿verdad, Pastor? Porque yo cuando escuché el tema y vi el video, pues, lo que me hizo fue eso, sentir gozo, alegría, me transmitió alegría, gozo, algo bien natural. Correcto, sí. La idea era que fuera, perdón, que no fuera prefabricado, sino que sea algo espontáneo. Y eso es lo que tratamos de transmitir, ¿verdad? Correcto. Pastor, ¿dónde lo pueden contactar? ¿En qué redes? ¿Y dónde ya pueden conseguir este sencillo y su música en tiendas digitales? Gracias, Jerry. Bueno, la canción está disponible en todas las tiendas digitales, como José García. O sea, alguna gente me busca como José García, saxofonista y cantante, porque me conocen más así. Pero en todas las redes sociales es bien fácil. José García Sax. José García Sax, ¿verdad? Y hay un sitio web que es josegarcia.org, josegarcia.org. Ahí está la información. Pero en todas las redes, en YouTube, en Facebook, Instagram, todas, es josegarcia.org. Y ahí, por supuesto, está la canción también. Y si alguien la quiere comprar, están todas las tiendas digitales. Pues, Pastor, llegó el momento. Vamos a ver este tremendo videoclip. Gracias por estar con nosotros. Que no sea ni la primera ni la última. Y usted, a disfrutar de este tema en la voz del Pastor José García. En el día y en la noche Yo te adoro con mi vida Con todo lo que ahora tengo Aunque antes no lo tenía Tú eres mi luz en la noche En mi sombra durante el día Mi consuelo cuando sufro Mi grandeza cuando triunfo Yo te adoro Yo te adoro, Jesús, yo te adoro Con todo lo que soy Yo te adoro Porque tú eres mi Dios y mi vida Porque tú eres mi Dios y mi vida ¿Dónde está tu Dios? Dijeron Y tú saliste a mi encuentro Esta vida ya no es mía Mi Jesús, tú eres mi dueño Aunque este mundo se acabe Este tu trono no se mueve Aunque este mundo se acabe Este tu trono no se mueve Yo te adoro, Jesús, yo te adoro Con todo lo que soy Yo te adoro Porque tú eres mi Dios y mi vida Porque tú eres mi Dios y mi vida El futuro está seguro Porque tú viajas conmigo Aunque vengan mil problemas Yo no me preocupo El que quiera estar seguro Que se agarre de tu mano Nadie como Jesucristo Dios eterno y verdadero Yo te adoro, Jesús, yo te adoro Con todo lo que soy Yo te adoro Porque tú eres mi Dios y mi vida Porque tú eres mi Dios y mi vida En el día y en la noche Yo te adoro con mi vida Con todo lo que ahora tengo Aunque antes no lo tenía Tú eres mi luz en la noche En mi sombra durante el día Mi consuelo cuando sufro Mi consuelo cuando sufro Mi grandeza cuando triunfo Yo te adoro Yo te adoro con todo lo que soy Yo te adoro Porque tú eres mi Dios y mi vida Porque tú eres mi Dios y mi vida Yo te adoro, Jesús, yo te adoro Con todo lo que soy Yo te adoro Porque tú eres mi Dios y mi Dios y mi vida Porque tú eres mi Dios y mi vida Hay que adorarle Yo te adorarle Y de exondarle Yo te adorarle De alabarle Yo te adorarle Hay de adorarte, Señor Yo te adorarle Yo te adoro 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 Con todo lo que soy Yo te adoro Porque tú eres mi Dios y mi vida Porque tú eres mi Dios y mi vida Siempre cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo te adoro Y continuamos con mi próximo invitado Nos vamos a conectar, mi gente A Suiza Él es ecuatoriano Pero se encuentra en Suiza Ya él ha estado con nosotros Ya él es de la casa Pero viene a presentarnos Su nueva propuesta musical Fiel Así que le damos nuevamente La bienvenida A Santiago Ojeda Santiago, ¿cómo estás? Hola, hola Bendiciones, queridos Un honor volver a estar con ustedes Y no, muy alegre Muy alegre de poder saludarlos Qué bueno, qué bueno Y Suiza está frío Está caliente Sí, está frío Está frío Son días lluviosos Grises Pero sí Bueno, vamos a hablar A darle color con el gozo de Dios Ajá, sí Vamos a hablar de lo que vinimos a hablar Hermano Santiago De este tremendo sencillo Titulado Fiel ¿De qué? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo llega esta canción a su vida? Y esta canción Fiel es como el resumen De El expresar el resumen De lo que Dios ha sido para mi vida Dios ha sido fiel completamente En todo momento He vivido muchos Tengo tantos testimonios Muchos momentos En los que He vivido He visto la mano de Dios De manera personal De manera Casi tangible En la que he visto su fidelidad Y que nunca me ha dejado Y también Tomé O me Me enfoqué Me Me inspiré En En el texto bíblico de Gedeón La historia de Gedeón Ajá La canción empieza diciendo ¿Qué viste en mí? ¿Qué hay en mí? Y Y eso está enfocado en que Muchas veces El plan de Dios La fidelidad de Dios Como se quiere mostrar Muchas veces también depende De cómo Nosotros Aceptamos Cómo Él nos ve a nosotros Entonces Gedeón Era un personaje Que Dios tenía un plan fabuloso Dios quería manifestar Él se quería glorificar A través de De Gedeón Pero Gedeón no lo creía No No lo veía Y Y realmente Por eso me Me identificaba Con Gedeón Al decir ¿Qué viste en mí? ¿Qué hay en mí? Que Que a pesar de todo Tú no me has dejado Aunque yo he intentado huir Tú no me has dejado Tú no me has soltado Y Y vemos a Gedeón Pidiéndole pruebas a Dios Vemos a Gedeón Poniendo pretextos Poniendo excusas Y muchas veces somos así Y Ponemos pretextos Ponemos excusas Pero la fidelidad de Dios Es La fidelidad de Dios Es permanente Está Y Y eso es lo que queremos compartir En esta canción Como un cántico personal Una alabanza personal De ti a Dios Reconociéndole Que Él es fiel En todo momento ¿Qué quieres ¿Qué quieres lograr? ¿Qué mensaje quieres transmitir? Cuando Cuando Las personas Lo escuchen Cuando escuchen Este tema ¿Qué mensaje Tú quieres Llevarle a A su mente A su conciencia A su conciencia? Anhelo mucho Que ellos Como que reconozcan O recuerden Todos los momentos Que Dios Les ayudó Que Dios Ha estado ahí Que puedes ver Porque a veces Y despertamos Y desayunamos Almorzamos Acabó el día También fuiste al trabajo Regresaste Y todo Y nos olvidamos De tantas cosas Que debemos agradecer a Dios Porque Él es fiel Y Él está pendiente De cada cosa de nosotros La Biblia dice Que Ni una hoja de un árbol Se cae sin su control Ni Que todos tus cabellos Están contados Que todo está Por su fidelidad Porque Él está pendiente De ti Y a veces Nosotros no valoramos No nos damos cuenta De eso Y eso es lo que anhelo Mucho Como llevar a la gente Que la gente Tome en cuenta eso Recordar Los testimonios De sí mismo Recordar Lo que Dios Ha hecho en sus vidas Claro Hiciste un video Que quedó Espectacular Es que me encantan Los videos Que siempre he visto Tuyos ¿Dónde hicieron este video? Este video Fue hecho En dos países En Ecuador La historia Y en Madrid El performance Oh wow O sea que fuiste Viajaste para Ecuador Y viajaste para Madrid No, no El performance Eso Solamente estuve en Madrid Estuve Estábamos de vacaciones Con mi familia en Madrid En la que he sido un amigo Que es filmmaker Entonces Aprovechamos Que estuve ahí Y aprovechamos Que tenemos A mi amigo Que hace videos Entonces Hice el performance Ahí Pero la historia Si era planeada Hacerlo en Ecuador Porque El video Es un testimonio Es un testimonio De una chica Que está tratando De sacar adelante A una A una familia O sea A su propia familia Sus padres Están enfermos Aunque en el video Se ve solo Se ve solo A la madre Enferma Y se trata De este testimonio Contado En el que Ya hace todo lo posible Para sacar adelante A su familia No tiene los recursos Necesarios No tienen para comer Pero aún así Sale afuera Y comienza a vender Y todo Entonces No cuentes mucho Porque después Después Le están diciendo Lo que va a haber Ya nos queda Tietito ¿Dónde pueden Contactarte Rapidito? Y dónde pueden Conseguir este sencillo Y ustedes pueden Conectarse conmigo En Santiago Punto Ojeda Punto Music En todas las redes Sociales Así como en Youtube Santiago Ojeda Music Sí Así pueden encontrar En todas las Plataformas digitales Pues llegó el momento Vamos a ver el videoclip Gracias por estar con nosotros Y usted disfrute De este videoclip ¿Qué viste en mí? ¿Qué hay en mí? No me soltaste Por más que intente huir ¿Qué viste en mí? ¿Creíste en mí? Yo dije no Pero tú dijiste sí Yeah Se ha escondido Pero siempre me encontraste Superaste mi razón Puse excusas Pero al final Demostraste Que tu manera es mejor Tú eres fiel Tú eres fiel Me levantas y me caigo otra vez Tú eres fiel No me has dejado y nunca lo vas a hacer Tú eres fiel A tu amor nada lo puede vencer Tú eres fiel Solo en tus brazos quiero permanecer Aunque no sepa qué hacer Si estás conmigo no hay nada que temer Lo intento pero no puedo ver No lo logro entender Cuán grandes son tus planes Desde el cielo todo lo ves mejor Tu bendición Marca el camino Sigo tu dirección De donde sale todo este amor No tiene explicación Todo se calma cuando escucho tu voz Tú eres fiel Me levantas y me caigo otra vez Tú eres fiel No me has dejado y nunca lo vas a hacer Tú eres fiel A tu amor nada lo puede vencer Tú eres fiel Solo en tus brazos quiero permanecer Me guardas dentro de tu mano Solo en ti puedo vencer Todas mis batallas son tus batallas Tu gracia me mantiene en pie Me guardas dentro de tu mano Solo en ti puedo vencer Todas mis batallas son tus batallas Tu gracia me mantiene en pie Tú eres fiel Me levantas y me caigo otra vez Tú eres fiel No me has dejado y nunca lo vas a hacer Tú eres fiel A tu amor nada lo puede vencer Tú eres fiel Solo en tus brazos quiero permanecer ¿Qué viste en mí? ¿Qué hay en mí? No me soltaste por más que intenté huir ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Hoy oí Pero tú dijiste sí ¿Qué viste en mí? Oí y continuamos con este tu programa Hit Forever hoy con mi próxima invitada que es Boricua es de aquí de Puerto Rico y está aquí presente así que ella viene a presentarnos su nueva propuesta musical titulada Declara así que le damos Hit Forever la bienvenida nuevamente porque ella ha estado con nosotros a Yamili Yamili, bendiciones hola, hola, saludos buenos días a todos espero que estén bien y un honor estar aquí con ustedes de verdad gracias por la invitación que bueno, que bueno vamos a hablar de esta nueva propuesta musical que se llama Declara ¿cómo llega esta canción a tus manos? pues mira ¿y quién la compuso? ok, sí esta canción ya estaba en nuestra primera producción y pues decidimos utilizarla como segundo sencillo y esta canción la escribió un gran amigo mío que se llama Ronnie O ¿sí? ha estado aquí con nosotros exacto Ronnie O pues la escribió totalmente esta canción sí y hace mucho, mucho tiempo estuvimos trabajando juntos y la mayoría de mis canciones la escribió él ¿quién la arregló? ¿dónde la arregló? pues mira este segundo arreglo porque ya tenía un primer arreglo pero pues este segundo arreglo lo hizo, no sé a lo mejor lo conozca Kirby Lebron ay bendito ¿quién no conoce a Kirby? pues este estuve consultando con varias personas un amigo mío le dije mira Giovanni Giovales le dije quiero hacer un segundo sencillo quiero hacer algo nuevo y me dice pero si tú tienes una canción en tu primera producción que está buena la puedes sacar vamos a trabajar esa canción así que me dijo tengo una persona que te puede trabajar ese segundo sencillo y así que hablamos con Kirby Lebron él hizo arreglo grabación masterización todo el trabajo musical fue Kirby Lebron no Kirby es muy yo creo que uno de los mejores arreglistas de la música sacra que está actualmente de verdad destacándose ok me dice que le escribió Ronnie ¿de qué trata este tema? ¿de qué trata? ¿y qué mensaje tú quieres transmitir? pues mira este claro está como dice el título de la canción declara habla de la declaración ¿verdad? del poder que tiene nuestra declaración que muchas veces estamos viviendo momentos pues tristes nos dejamos ver nos dejamos llevar por lo que estamos viendo sin saber que tenemos una herramienta en nosotros que es la declaración así que esta canción habla de declarar declara con autoridad declara que todo va a cambiar no importa si estás triste no importa si estás pasando tu mayor prueba lo único que tenemos que hacer es declarar para que todo obra a nuestro favor o sea que lo que tú quieres transmitir es que la gente aprenda a declarar a declarar o sea que que en en nuestra boca hay que hay poder hay autoridad así que vivimos a veces en momentos difíciles porque lo queremos porque en nosotros está el poder de continuar viviendo ese proceso o esa prueba o salir victorioso de esa prueba a través de una declaración que pueda transformar tu entorno es un alma poderosa que a veces nosotros los cristianos muchos no no la conocen o se le olvida cuando vienen momentos difíciles tú pararte firme firme si mira en el nombre de eso yo declaro y la gente como que no a veces nosotros tenemos tantos beneficios tantas bendiciones que el señor nos da y nosotros no utilizamos esos beneficios esas bendiciones que el señor nos da y yo creo que es porque nos enfocamos en lo que estamos viviendo en lo que estamos a nuestro alrededor y en verdad se nos olvida lo que está dentro de nosotros que es el poder y la autoridad de Dios que con una declaración todo puede transformarse eso es así bueno hiciste grabaste este sencillo con con el maestro Kelvin Lebron le escribió Ronnie pero no te quedaste ahí hiciste un videoclip cuéntame ese videoclip donde lo hicieron pues mira ese videoclip lo hicimos en la iglesia madre de nosotros fe y gracia de Bayamón hasta el Muñiz Jesús Muñiz mi apóstol este Muñiz hablé con él rapidito me dijo claro que sí hija esta es tu casa así que lo trabajamos allí y el director de este video fue mi gran amigo Giovanni Marrero Giovanni como lo conocen todo el mundo Giovanni él fue el que también me dijo claro vamos le dije tengo más o menos esta idea quiero hacerlo así vamos y lo trabajamos en media hora yo creo que se hizo ese video bien rápido más tiempo tomó los músicos en montar sus instrumentos que grabar el mismo video Yavilka donde ya pueden conseguir este sencillo y donde te pueden contactar a ti para invitaciones imagino conciertos iglesias donde pues mira en facebook me pueden conseguir como Yamili en instagram como Yamili punto music y en youtube como Yamili punto music también y está en todas las plataformas digitales ya el sencillo así que ya pueden conseguir el videoclip también de Yamili en su canal de youtube verdad y lo vamos a ver aquí ahora lo vamos a estrenar así que a disfrutar el tema de Yamili declara llévatelo Josué aunque andes en valle de sombra no temerás vive confiado al final vencerás podrás caer más tu fe te levantará lo prometido en tu vida se cumplirá más tienes que creer para poder vencer no hay nada que tener Dios te da el poder declara con autoridad declara que todo cambiará declara que todo obra para bien aquel creer aunque andes en valle de sombra no temerás vive vive confiado al final vencerás podrás caer más tu fe te levantará lo prometido en tu vida se cumplirá más tienes que creer para poder vencer no hay nada no hay nada que temer Dios te da el poder declara con autoridad declara que todo cambiará declara que todo obra para bien al que le cree declara con autoridad declara que todo cambiará declara que todo obra para bien al que le cree no hay nada imposible tu victoria cerca está se derrumban las murallas solo hay que declarar no hay nada imposible tu victoria cerca está se derrumban las murallas solo hay que declarar no hay nada imposible tu victoria cerca está no te rindas solo así vencerás declara con autoridad declara que todo cambiará declara que todo obra para bien al que le cree declara con autoridad declara que todo cambiará declara que todo obra para bien al que le cree que todo no hay nada y como siempre queremos agradecer a nuestros oficiadores a la gente linda de floristería pétalos en el pueblo de vallemón allá nuestra hermana maribel Usted la consigue en el 787-785-3737. También a Lilith de Todo un Poco. Mire, especializados en bandejas de entremeces y créame, los mejores bizcochos. Usted la consigue en el 787-943-7830. Y como siempre les digo, mi gente, búsquenos en nuestras redes sociales. Vaya a Facebook, busque Hit Forever, le da like y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí usted le da la campanita para que cada vez que se suban los videos nuevos, le avise y usted pueda gozarse de los videos que a lo mejor no vio aquí, verdad, por medio del canal. Así que recuerde, para invitaciones para mi persona, para nuestro ministerio, el 787-225-6474 y me pueden buscar en las redes como Jerry Marsan. Así que no se mueva, que Hit Forever continúa. Susurra el dientos, escuchen cuatro dientos por todo el universo, nos vamos a levantar. Susurra el dientos, escuchen cuatro dientos por todo el universo, nos vamos a levantar. ¡Nos fuimos! Nos vamos a levantar. ¡Nos vamos a levantar! En verdes cañaderales, en las dunas, en los Andes, en la cuna de las auroras boreales. En las plazas de Quisqueya, en las playas de Marbella, en Japón, las brasileñas, en Buenaire. Se escucha o está en la luna, una voz como ninguna, es un grito que recorre al mundo entero. Susurra el dientos, escuchen cuatro dientos por todo el universo, nos vamos a levantar. Susurra el dientos, escuchen cuatro dientos por todo el universo, nos vamos a levantar. ¡Nos vamos a levantar! ¡Nos vamos a levantar! ¡Nos vamos a levantar! Desde Vasca hasta la China, Venezuela y Bogotá. Y cada esquina, tú ven, nos vamos a levantar. Y ya se oye en Barcelona y con fuerzas en Uruguay. Y cada esquina, tú ven, nos vamos a levantar. Que lo escuche el mundo entero, hoy nos vamos a levantar. ¡A levantar, a levantar! ¡Vamos pa'lante, mi gente! ¡A levantar, a levantar! ¡Oh, sí! Señora, pa' afuera la depresión, señor, señor. Pa' afuera la tristeza y a celebrar la vida. ¡Que vamos pa'lante con la marita arriba! ¡Ah! Con un poquito de fe, es suficiente creer, nos podemos levantar en cada esquina. ¡Oh, sí! Con un poquito de fe, es suficiente creer, nos podemos levantar en cada esquina. ¡Nos vamos a levantar! ¡Nos vamos a levantar! En cada esquina, con fe nos vamos a levantar. Que se escuche en Puerto Rico, Guatemala y Panamá. En cada esquina, con fe nos vamos a levantar. Es México hasta Honduras, del Perú al Canadá. En cada esquina, con fe nos vamos a levantar. Y así hoy en Argentina, y con fuerzas en Paraguay. En cada esquina, con fe nos vamos a levantar. Y que lo escuche el mundo entero. Y que lo escuche el mundo entero, hoy nos vamos a levantar. ¡A levantar! ¡A levantar! ¡Oh, sí! ¡A levantar! ¡A levantar! ¡A levantar! ¡Vamos pa'lante, mi gente! ¡A levantar! ¡Familia, levantarte y resplandece! ¡Que tu luz ha llegado! Y la gloria del Señor brilla sobre ti. ¡Así que con la marita pa' arriba ¡A celebrar la vida! ¡Jejeje! Con un poquito de fe es suficiente creer Nos podemos levantar en cada esquina Con un poquito de fe es suficiente creer Nos podemos levantar en cada esquina Y vamos para antes Y continuamos con este tu programa Hit Forever Usted sabe que en Hit Forever Tratamos siempre de estar en lo último de la música De la literatura De las artes cristianas Llevarle siempre el último que está pasando Pero también Hit Forever Siempre está pendiente de la necesidad De nuestros hermanos Y de ser empáticos Con la necesidad de mi hermano y de mi hermana Y por eso hemos invitado A esta persona muy especial A una madre Que viene a contarnos la historia De su hija Esta madre que hoy necesita Que le levantemos las manos Y la ayudemos Así que Quiero presentar Hoy en Hit Forever A Mayra Torres Mayra, bienvenida a Hit Forever Saludos ¿Cómo estás? Saludos, Dios te bendiga Qué bueno Qué bueno tenerte aquí Mayra Cuando yo Escuché sobre la condición De tu nena ¿Verdad? Me identifiqué tanto En lo que En ella Porque vi a mi sobrina Vi a mi sobrina Yo dije Hay que ser Empático Y hay que ser En este momento Levantarles las manos A una hermana en Cristo Porque yo sé que también Ustedes conocen al Señor Y por eso yo Decidí cuando Cuando su hermana Isabelita Torres Que es Como mi jefa En mi trabajo Este Me habló Pues yo dije Yo tengo que llevar A Mayra Mayra Dime Háblame Háblame Tengo aquí unas preguntitas ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llama Tu hija La nena? Ella se llama Génesis Mayrin García ¿Y qué edad tiene ya? Ella tiene ahora mismo 25 años 25 Yo digo nena Porque yo no sé Si a ti te pasa Yo mi sobrina También tiene 20 y pico Y para mí siempre será La nena Porque es mi única sobrina Sí Yo quisiera que me hablara ¿Cómo se llama La condición Que ella tiene? Se llama El síndrome De dolor regional Complejo Los médicos Le llaman como CPRS O CDRS Porque el nombre Es tan largo Que ellos lo acuerdan ¿Y cómo llega Esta enfermedad A la vida de Génesis? Por medio de un accidente ¿Puedes Explicarme? Sí El accidente O sea Mi hija Creo que esto pasó Cuando lo de María El huracán de María Fue para el 29 de enero Del 2018 Entonces Nosotros usábamos Un generador eléctrico Ella pasó por el lado Y ella Se tropezó Con la base del generador Y eso fue Un cantazo Que le adormeció La pierna Y cuando Comenzó a despertar Fue en fracciones De segundos Empezó a despertar Con un dolor Bien fuerte Y seguía aumentando Y llegó a ser Un dolor crónico Hasta el día de hoy O sea Fue solamente Que se tropezó Con la pierna Se dio Y entonces Cuando ¿Qué pasó? Cuando ella se dio ¿Le dolió enseguida? Se le adormeció Se le adormeció El pie Y ahí yo entendí Que era algo Neurológico Ok Entonces ¿Cómo llega Ese diagnóstico Y de qué se trata Esta condición? O sea ¿Cómo son los síntomas? Bueno Este El diagnóstico Nos lo dio el neurólogo Bueno nosotros Ella estuvo Pasó Como por 15 médicos Y solamente El neurólogo Pues pudo Diagnosticarlo A través de un Bonescan Antes de llevar A estos médicos ¿Qué pasó? O sea Ella tenía el dolor Estuvo días Con dolor Ella estuvo con dolor Bien fuerte Y yo Entonces la tuve que llevar A emergencia Pero ayer tomaron placas Pero no encontraron Ninguna fractura Y eso pues Nos desesperaba Saber que ella está Con un dolor Tan terrible Y no tiene fractura Y no hay fractura Y no me saben decir Lo que ella tiene Entonces La llevas a varios médicos Hasta que llegas Al neurólogo O sea Ajá Cuando el neurólogo la vio Ella me dijo Mayra son dos cosas Primero Ella lo que tiene Sé lo que tiene Que es el síndrome De dolor regional complejo Y lo segundo Que te voy a decir Es que esto No tiene cura Y ahí sí fue que Mi corazón Se me apretó Y dije Señor Wow Bien difícil ¿Cuáles son los síntomas De esa condición? De esa condición Ella tiene que tener Su pie levantado Hacia arriba Porque si ella Baja la pierna Ella siente como si Ella me explica Que es como si Se le bajara Toda la sangre Siente como que Algo baja Por la pierna Y entonces Empieza a sentir Adormecimiento Hormigueo Ella Siente una serie de cosas Y la pierna Se le empieza a poner Como un rosa morado Ajá Entonces Esos son doloros 24-7 Wow Pero entonces Hay unos episodios Más fuertes Que son donde Ella siente Que le están quemando La pierna Literalmente Como si le pegaran fuego Ella siente Como si le enterraran Un cuchillo Por toda su pierna Y ella Siente como Como corriente Eléctrica Es la manera En que ella tiene Para ella Describir Describir Lo que ella siente Eso ha hecho Que ella no pueda caminar ¿Verdad? Ella no puede caminar Ella tiene que estar Siempre acostada Ella puede Se puede parar Pero la cuestión Es que tiene que Volverse a sentar Por el dolor Exacto El dolor Bien terrible Esto está interesante Se pone mejor Mi gente Pero tenemos que ir A una pausa musical Así que nos vamos Con música Y luego Volvemos otra vez aquí Con nuestro invitado Tú has fijado Tú has fijado Tus ojos sobre mí Has excavado Tu imagen en mí No ha sido un valor Todo lo que he llorado Todo lo que he llorado Todo lo que he llorado Tú has ordenado Cada uno de mis pasos Estoy parado en tus promesas No importa lo que he llorado No importa lo que he llorado Estoy confiado en tus palabras Aún difícil de creerlas Porque yo sé que tú no mientes Y que tú puedes hacer Lo que dice que harás Que tú cumplirás Tu propósito en mí No me has dejado Siempre has estado aquí Y en mis tormentas Puedo descansar en ti No ha sido un favor Que en ti Que en ti hayan esperado Pues yo he visto Que en mi vida Que en mi vida Ha sobrado Estoy parado en tus promesas No importa lo que venga Estoy confiando en tus palabras Aún difícil de creerlas Porque yo sé que tú no mientes Y que tú puedes hacer Lo que dijiste que harás Que tú cumplirás Tu propósito en mí Tu palabra yo creeré Porque tú has sido siempre fiel Tu palabra yo creeré Porque tú has sido siempre fiel Yo creeré Siempre fiel Siempre, siempre, siempre Estoy parado en tus promesas No importa lo que venga Estoy confiando en tus palabras Aún difícil de creerlas Porque yo sé que tú no mientes Y que tú puedes hacer Lo que dijiste que harás Y tú cumplirás Tu propósito en mí Tu propósito en mí Tu propósito en mí Y continuamos con este tu programa Con mi invitada Mayra Torres Que está contándonos La historia que está viviendo Su hija Génesis Estamos Viendo el póster por aquí Podemos ver a Génesis Y Génesis Necesita Necesita Nuestra ayuda Y por eso invito a Mayra Mayra Yo sé que No solamente esta condición ¿Verdad? Que para mí es bien difícil SDRC ¿Verdad? No solamente Está padeciendo de eso Sino que Esa enfermedad Le ha traído Otras consecuencias Yo quisiera que me hablara De eso Si ella ha entrado En estados de ansiedad Ha sido bien difícil Ataques de pánico Y depresión O sea que todo esto La ha llevado Y pues ella Tiene que tomar Una pastilla diaria Para poder Superar estos momentos O sea Además del dolor continuo Que tiene Por la condición Ha venido todo eso Me imagino Una joven Que yo Pienso en mi sobrina Una joven de 21 años En su plena juventud ¿Verdad? De momento Venir Esa condición Ese dolor continuo El no poder caminar El no poder Ser una vida normal De joven Y no solamente eso El momento Uno de los momentos Más críticos Cuando Mi hija llorando Me pide ayuda Por el dolor que tiene Y yo me imagino Que las personas Que son papás Cuando un hijo Le dice Mami me duele esto Y usted no poder tener Ni una pastilla Que alivie ese dolor O sea Es bien fuerte Para un papá Muy fuerte Yo me pongo Me pongo En sus zapatos Y yo como tío Pensando que le pasara Eso a mi sobrina Y miren Y miren Usted como madre El doctor Dijo que no había Solución Que esto no tiene sanidad Pero como Nosotros tenemos Al doctor por excelencia El doctor de doctores Este Sé que Se abrió una puertita Una ventana De esperanza Hábleme sobre eso Y cómo fue que Encontraron Esa esperanza Sí Este Bueno Genesis estaba Por internet Y Y no sé De qué manera Pues Logró abrirlo En el testimonio De una niña Que había sido O una jovencita Que fue sanada En esa clínica Espero Clinic En el Kansas De esa misma condición De esa misma condición Y ahí fue que Me puse a investigar Qué clínica era Y Nosotros pudimos Llegar a ellos Hablamos con ellos Por teléfono Y realmente Ya pudimos separar Una cita en ese lugar Para el primero de mayo O sea que Hay esperanza Para Génesis Sí Hay esperanza Para Génesis Gracias al Señor Hay una escala Tengo entendido Que hay una escala Y me gustaría Que hablaras de eso Sí Hay una escala Por internet Que mide la intensidad Del dolor Se llama La escala De McChin Esta escala Se mide en números Del uno al cincuenta Y el síndrome Aparece En el número cuarenta y cinco De nivel del dolor O sea Que esto supera El dolor De dar a luz El dolor De una amputación Supera Al dolor Del cáncer Que el cáncer Aparece como En un número treinta Este Y la diferencia Es que Esos dolores Disminuyen Con medicina Y Quizás tratamientos Pero el dolor Del síndrome Del dolor regional Complejo No disminuye Con nada Actualmente Pero allá En Arkansas Mi hija Encontró Una clínica Encontró El testimonio De una chica Que se sana En una clínica Que se llama Spiro Clinic En Arkansas Y Allí si hay esperanza Para Génesis Así que Bueno De que se trata El tratamiento Sabe más o menos De que se Como Allá En la clínica Son Diferentes Terapias Es un Es un tratamiento Es holístico No usan Medicamentos Perdón No se usan medicinas Pero son diferentes Tratamientos Y de acuerdo A lo que El paciente Vaya necesitando Lo que le van Supliendo ¿Y cuánto tiempo? Son trece semanas Trece semanas Que tienen que estar Allá con Génesis Son tres meses Y una semana Wow ¿Cómo Dónde Toda esa gente Que nos está viendo Que yo sé Que Que fiel al programa ¿Cómo puede ¿Dónde puede Contactarlos Para poder Ayudar No solamente Con la oración Sino Ven así Con su donación Porque yo imagino Que Todo esto Es bien costoso El trasladarse Para allá El tener que vivir Allá Todo ese tiempo Y yo sé Que hay gente Que Le gusta ayudar No solamente Con oración Sino ¿Verdad? Respaldando Con la ofrenda ¿Dónde pueden Contactarla? Para esa ayuda Ok Pueden contactarnos A través de GoFundMe Y el número Aparece D70-777-270 Que es el número También pueden Llamar a mi teléfono Es el 939-642-1564 Busque rapidito Un bolígrafo Su papel Que ella va a repetir Otra vez el número El teléfono es el 939-642-1564 Y yo le pido Por favor Que Que No oiga No cierre su oído Sino que Abra su corazón Porque Un día Puede ser usted Que necesite Yo cuando vi esto Como dije Me identifique Con mi sobrina Así que A levantar las manos De Génesis Y de Mayra Mayra Gracias Por estar con nosotros Esperamos que Gracias Que cuando vengas de allá Podamos escuchar el testimonio Y poder traerte Y traer a Génesis Para que la gente Pueda conocer a Génesis Así que Gracias por estar con nosotros Y usted No se mueva Sigue en sintonía Con esta su cadena CTN Internacional Será hasta la próxima El pasado programa Fue presentado Y producido por Senda.fm Para CTN Internacional ¡Suscríbete al canal!